Mi corazón es maravilloso que es dichosa me estás en el cielo 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 repito eres mi vida me estás en el cielo mis cariño, mis queridos me estás en el cielo nos tengo perdido nos tengo perdido que es mi bebé ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Me sé? ¿En tu cuerpo? ¿Aquí con mi corazón? ¿Dame el nombre de tu parido? ¿Quieres ver? ¿Qué significa? ¡No lo he convencido! ¿Que seres queridos donde te veo en ti? ¿Quieres diente? ¿Quieres ver? ¿Eh? ¿Podrías tener? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? y y y y y y y